Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Bueno, en este vídeo os voy a comentar las novedades que ha presentado hoy Xiaomi sobre MIUI 12, la ROM global Bien, al principio pues bueno, salió a las 2 de la tarde, hora española Y estaba bastante emocionado para poder subir un vídeo y decir pues bueno Todas las cositas que se han ido viendo en esta presentación El problema es que bueno, a medida que iba viendo esa presentación No he podido hacer el vídeo por falta de tiempo Y después cuando he metido en Xiaomi Addictos He estado leyendo dos noticias, una esta mañana Que bueno, a medida que iba leyéndola me iba emocionando cada vez más Para el tema de ROM posteriores cuando salgan, custom ROM y demás Y después me encontré con otra que bueno, ahora lo veremos Primero vamos a mirar las novedades que trae Y es que bueno, dice Tras una corta pero intensa espera, MIUI 12 Global ya está entre nosotros Hace apenas unos minutos Xiaomi ha presentado de manera internacional MIUI 12 Junto a todas sus novedades y como no el calendario de despliegue Con el listado de dispositivos que se actualizarán a MIUI 12 Que lo veremos más abajo Dice, tras presentarse en China por fin sabemos el listado completo de dispositivos Xiaomi y Redmi Que se actualizarán a MIUI 12 en su versión global y Europa E.E.A. ¿Vale? Además Xiaomi ha publicado el calendario de despliegue Por lo que como de costumbre la actualización se realizará de forma escalonada y por fases Novedades de MIUI 12 Nuevo diseño con más animaciones Yo subí un vídeo de la beta de MIUI 12 Que lo tenéis en el canal por si queréis instalarla El cual, bueno, dimos un pequeño repaso y vimos que cambió bastantes cositas ¿Vale? Dice que aquí se ha presentado un gran lavado de cara En esta ocasión Xiaomi ha hecho evolucionar su famosa capa de personalización Hasta otro nivel donde las animaciones se encuentran disponibles Por prácticamente todo el sistema Con una transición muchísimo más suave que antes ¿Vale? Si os metéis en la noticia le dais y vais a ver las animaciones Aunque también tenéis el vídeo en el canal donde enseño directamente la ROM completa Esta nueva actualización da un salto en diseño Afinándose de lleno la estética minimalista Que ya no solo representará los productos de Xiaomi Sino además de MIUI Ahora luce mucho más limpio Mejorando con ello la facilidad de uso Aprovechando además la totalidad del terminal Es decir, todas sus esquinas al completo ¿Vale? Como digo, se metéis la noticia y le dais Dice en general A nivel estético MIUI 12 muestra una mayor fluidez Gracias a sus animaciones no lineales Bueno, en la beta vimos que había un poquito de lag ¿Vale? Es una beta, obviamente Cuando saliese la ROM global Que es la que esperamos todo el mundo ¿No? Que ahora os diré las fechas Esperamos que vaya tan fluido como MIUI 11 Entonces, pues bueno Tampoco podemos achacar esa beta Como si fuera la ROM final ¿No? Por así decirlo Bien, modo oscuro 2.0 Mayor privacidad y otras novedades de MIUI 12 Ya os enseño un menú donde podéis decir Que aplicaciones le dais permiso ¿No? Micrófono, cámara, etc. Y aparte tenéis un log donde sale un historial completo De que está haciendo cada aplicación por detrás Que permiso ha pedido, etc. ¿Vale? El modo oscuro que lo probamos también ¿Vale? Pone inmersiva todas las aplicaciones en ese sentido Y está muy bien optimizado ¿No? Ya sabéis que cuando salieron los modos oscuros al principio Las notificaciones flotantes se quedaban en blanco Y el sistema oscuro Y era, bueno, un caos ¿No? Aunque hoy yo no suelo utilizarlo mucho Pero bueno Dice, además añade el modo oscuro global Una funcionalidad bastante esperada Que permitirá adaptar cualquier aplicación Aunque no cuente con modo oscuro Como por ejemplo pasa en algunas aplicaciones en iOS Y entonces, pues esto es bueno Por si, por ejemplo, Whatsapp, que ya lo tiene No lo tuviese Activas esta opción Y directamente pone la aplicación en negro Así no tienes que estar esperando Que una aplicación concreta Se actualice y ponga este modo oscuro Más de allá de estas novedades Mi Windows 12 añade Un mejorado multitareo ¿Vale? Basado en ventanas flotantes Y sobre todo el nuevo sistema Maze Un conjunto de medidas de seguridad Enfocadas a la privacidad del usuario Aunque también vimos que había opciones Que venían activadas Donde mandabas datos Y hubo un lío con el tema De que se filtraban datos A servidores y demás Además Xiaomi no se ha olvidado De la Ultra Battery Saber O sea, el modo de ahorro de energía Capable de proporcionar hasta 5 horas de autonomía Con un 5% de batería Esto, claro No va a estar con un 5% Jugando al Call of Duty Mobile Y te va a 5 horas Pero bueno, esto habrá que verlo Las aplicaciones nativas También han sido renovadas ¿Vale? Como dijimos El Arron Que no la vimos Había algunas que sí Otras que no Notas O la aplicación de tiempo Que toma un diseño acorde Al estado actual de la meteorología ¿Vale? Asimismo mi UI 12 añade Lo espectacular Super Wallpaper Que ya sabéis que Por defecto no habrían activado Tuvimos que hacer una movida Para poder activarlos Y supuestamente En el Mi 9T por ejemplo No venía de fábrica En el Pro si venía Entonces Dejaba un poco ahí La incertidumbre Si íbamos a tenerlo o no Porque podía soportarlo Pero bueno Que ya lo vimos en el canal Vimos como se instala y demás Bien Ahora Lo importante O por lo menos Una de las noticias más importantes De las dos que voy a comentar El listado dispositivo Que recibirán La actualización a mi UI 12 global Junto a la presentación De mi UI 12 global Xiaomi ha dado a conocer Su plan de despliegue Un proceso que se reparte En varias fases Y que traerá mi UI 12 A los siguientes dispositivos La primera beta para el programa Mi pilot Llegará a partir De la próxima semana Bien La primera ronda A partir de finales de junio Está el Xiaomi Mi 9 Mi 9T Mi 9T Pro Redmi K20 Que es la variante del Mi 9T Y Redmi K20 Pro Bien Sorprende que seamos Los que tengamos el Mi 9T De los primeros En recibir Esta actualización ¿Vale? ¿Por qué? Porque después de terminar Que han ido saliendo Pues ahora mismo Como por ejemplo El Mi 10 Que es en la segunda ronda No sé por qué Pero bueno El Redmi Note 7 Note 7 Pro Note 7S Redmi Note 8 Pro Evidentemente Redmi Note 9 Creo que no se comenta Nada del 9S Ah sí, sí Está aquí abajo ¿Vale? Perdón Pocophone F1 Pocophone F2 Pocophone X2 Xiaomi Mi 10 Mi 10 Pro Mi 10 Lite Mi Note 10 Mi Note 10 Pro Mi Note 10 Lite Xiaomi Mi Mix 3 ¿Vale? Que sorprende también Que no lo tenga de inicio Mi Mix 2S Mi Mix 2 Mi 9C Mi 9 5 Lite Mi Max 3 Mi Note 3 Mi 8 Mi 8 Pro Mi 8 Lite Redmi i2 Redmi S2 Redmi Note 5 5 Pro Sorprende Y el chapo por ellos Redmi 6A La gama baja Redmi 6 Pro Redmi 6 Redmi Note 6 Pro También Sorprende Pero muchas veces Se olvidaban también Redmi Note i3 Redmi Note 7 Redmi Note 7A Redmi Note 8 Redmi Note 8T Redmi Note 8 Redmi Note 8A Redmi Note 8A Dual Redmi Note 9S Redmi Note 9 Pro Y Redmi Note 9 Pro Max Y bueno Hasta aquí De momento Voy a coger aire Porque si no Me voy a morir De tantos nombres Que he dicho ahora mismo Y a medida que he ido diciendo Todos los nombres Pues habrán salido 34 Xiaomi's A medida que he ido hablando No, hombre, fuera coñas Esto es el despliegue Que hay ahora mismo La segunda ronda No se sabe si es Bueno, a principio de julio Finales de julio Agosto No se sabe, ¿vale? Lo que sí es La ciencia cierta Es que los Mi 9 Mi 9T El Pro Y demás Lo vamos a tener A finales de junio Sorprende Como digo Terminales que han ido saliendo Pues hace poco Que no lo tengan de salida No se sabe el por qué Pero bueno Hasta aquí todo bien Hasta aquí, bueno Pues yo decía Bueno, pues vale Estupendo, ¿no? Me alegró la noticia Es más, yo tengo Mi 9T Y dije Oye, pues estupendo Dejo la global Y el mes que viene Pues actualizo y listo ¿Qué pasa? Que luego me he encontrado Con una noticia Hablando con Adán El chico que hace Todas estas noticias ¿Vale? Que bueno Desde aquí Le mandamos un fuerte abrazo Y hablando por Telegram Pues me ha dicho Que bueno Que está muy mosqueado Con el tema de MIUI 12 Global Porque se queda Sin la mitad De las características Que vimos en la versión china O sea, en la beta Que subí en el canal Bien ¿Qué es esto? Dice Aunque es cierto Que por lo general La versión global de MIUI Suele ser Bastante recortada de la china Ya sabéis que la china Se actualiza muchísimo antes Y hay funciones que allí están Y aquí no En la global La presentación de MIUI 12 Global Parece haberse quedado a medias Un evento en el que se priorizó El cambio estético Y en el que faltaron Gran parte de sus novedades Y es que más allá De las nuevas animaciones No lineales Que se adentran de lleno La interfaz La versión global de MIUI 12 Tan solo se ve mejorada En su multitarea El nuevo modo oscuro Y un sistema de privacidad Que debería haber estado presente Desde MIUI Bueno MIUI 1 ¿Vale? Pero ¿Dónde están Las demás características Que vimos en la presentación De MIUI 12 en China? El sinfín de nuevos diseños Como el ovulation display Que trae un montonazo De diseños La nueva cámara Totalmente personalizable Que podemos cambiar los menús O incluso El nuevo sistema de máscaras Que nos permite mejorar Nuestra privacidad También se comenta El tema de que ahora Había como una especie De filtro En el cual Tú podías clonarte Manteniendo el teléfono En un trípode Te podías clonar Varias veces En la misma foto No sé si vídeo No lo he oído muy bien Pero sé que existía Creo que vídeo también me parece Y también nos quedaríamos sin esto Dice MIUI 12 La global La MIUI 12 Perdón Global La versión descafinada De la versión china Dice Además Más allá de la aplicación Del tiempo En la presentación De MIUI 12 No hemos visto rastros De la aplicación De salud Y es cierto Las mejores De la aplicación De notas Tampoco las hemos visto Ni tampoco Los nuevos filtros Que se ponían En la galería Entonces Pues claro Una cosa que Mosquea ¿No? Porque Por parte oficial Yo estoy Siempre estoy cansado De decirlo Que las oficiales A mí por ejemplo No me gustan Yo suelo moverme Entre custom Me decís ¿Merece la pena Cambiar a custom? Pues evidentemente sí Porque luego están Los ports Como la Xiaomi EU Que traen Estas novedades Que no vienen En la versión global Y te traen Esto Y muchísimo más Entonces Bueno Y como decía Lo mismo ocurre Con el modo clonar Al más estilo puro Tik Tok Que ya cuenta En la fase beta De MIUI 12 Para China Una interminable lista De funcionalidades Que o bien Tardarán en llegar A MIUI 12 O que no la veamos Directamente ¿Vale? Entonces pues Si habéis visto Por ejemplo La presentación En su día Visteis Los vídeos en Twitter Donde se podía clonar Una persona En un vídeo Flipasteis Con las animaciones Y un montón de cosas No esperéis Que venga Absolutamente Todo En el terminal De ahí cuando subí El vídeo De la ROM Que decía Me parece muy raro Que no vengan Los Super Warpapers Activados En unos Sin otros No Era No sé Era una sensación Bastante rara Y ya os digo Porque el 19T Tiene potencia Sobra Para poder poner Un Super Warpapers O sea Un Warpapers Que se mueve No tiene misterio Ninguno Pero bueno Y uno de los mayores Y uno de los mayores Mosqueos En ese sentido Es que pone Que Xiaomi Mi Mix 3 5G No tiene soporte Siendo un teléfono De mil euros Entonces pues claro O sea Estas cosas cabrean No es de los primeros En actualizarse O sea Si tienes un Mi Mix 3 5G Esto te va a dar Como una pedrada En la cara Si nos fijamos Contener viviente En el calendario De actualizaciones Que he dicho antes Podemos ver Las auténticas barbaridades Como que un Xiaomi Mi Mix 3 5G Se queda sin recibir Mi Mi 12 O sea Esto Esto no hay por donde cogerlo Por no hablar De que ni siquiera Dispone de Mi Mi 11 O Android 10 O sea Se estará moviendo Entre Mi Mi 10 Y Android 9 Una vergüenza Me parece La verdad Además El Xiaomi Mi 10 Pro Aun costando Cerca de mil euros No recibirá Mi Mi 12 Hasta la segunda fase O sea Imaginaros O sea La suerte Para los que Tenemos el Mi 9T Que nos costó 200 250 euros Pero el que se haya gastado Mil euros Y no tenga Mi Mi 12 O incluso Mi Mi 11 Entonces Dice En definitiva La versión global De Mi Mi 12 Parece contar con un recorte En características Más pronunciado Del que hemos visto En otras versiones anteriores Algo así Con lo que ocurre Con los gadgets De Xiaomi Lanzados en China Que ya sabéis Que por ejemplo Una Mavic GTS Puedes pagar Con la versión NFC Pero aquí La versión global Pues nos recortan Y no podemos utilizarlo Entonces Pues bueno Habrá que estar atento Y esperar A ver que cositas Pasan Durante estos meses Si hay funcionalidades Que llegan Que no llegan Pero la verdad Que es A mi parecer Si tienes Un Mi Mix 3 5G Es una vergüenza Con lo que cuesta Que no tengas Mi Mi 11 O sea Es increíble Y ya Mi Mi 12 O sea Es increíble El resto El resto de dispositivos Que no he mencionado Que sean de Xiaomi Evidentemente No van a tener Mi 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 12 Se quedará En Mi Mi 10 O Mi Mi 11 O quizás Con un port Alguien puede hacer Una maravilla Y traeroslo Pero ya os digo Oficialmente No vais a conseguir nada Si no está en la lista Que estáis viendo aquí En la imagen Así que nada chicos No puedo subir el vídeo antes Doy las gracias A Xiaomi Adictos Y a Dan García Por siempre Mantenerme informado Por Ya os digo Soy muy despistado Últimamente tengo muchas cositas en casa Y bueno Pues He decidido subir el vídeo Os dejo las dos noticias En la caja de descripción Por si os habéis saltado algo Si he hablado bastante rápido O no encontráis vuestro terminal O cualquier cosa Pues vais ahí Y listo También tenéis Siempre Debajo De todas las noticias Un apartado de comentarios Donde podéis comentar las noticias Vale Os podéis registrar Con Disqus Con Facebook Con Twitter O con la cuenta de Google Y ya pues comentáis Y vais hablando entre vosotros O incluso En el vídeo O sea Ya por donde vosotros queráis Así que nada chicos Bastante decepcionado En ese sentido Tenemos que esperar A Xiaomi EU Que haga sus maravillas Que la versión china Traiga la versión global Todas estas maravillas Y bueno Bueno Simplemente eso A esperar A ver que pasan estos meses Para mi claro Es faena En ese sentido De que Seguramente me preguntéis En los comentarios Oye a mi no me sale A ti si Por que Por que no Pero bueno Os intentaré Mantener informado siempre Del por que no Del por que si Las cosas que vienen nuevas Lo que tendremos todo el mundo Etc Así que nada chicos Espero que os haya No gustado el vídeo Porque son noticias Que bueno A priori Si tienes los terminales Que he mencionado Guay Pero si no lo tienes Este vídeo No te va a molar Nada Así que nada Déjame en los comentarios Que te parece Que versión tienes tú De MIUI Que terminal tienes Y bueno Que te parece En general La noticia De que nos recorten Tantas características De MIUI 12 Y que os parece La noticia Del MIUI 3 5G Esto que he comentado aquí Bueno Es tremendo Así que nada chicos Nada Si os ha gustado el vídeo Dale un like A modo informativo Compartidlo en redes sociales Os recuerdo que podéis Seguirme en Instagram En Telegram Obviamente aquí En el canal de Youtube Y nada pues Bueno y en Twitter Y nada Pues simplemente eso Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En las siguientes noticias Que salgan para MIUI 12 Hasta la próxima